Se espera que el Frente Frío número 39 permanezca como estacionario sobre la península de Yucatán, por lo que las condiciones de cielo medio nublado a nublado prevalecerán a lo largo del día, esto con probabilidad para chubascos principalmente en el norte y centro de Quintana Roo, oriente, centro y sur de Yucatán, así como en el norte y centro de Campeche. Así mismo, se esperan temperaturas cálidas a calurosas durante el día y templadas a cálidas al amanecer, con vientos de dirección norte-noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores de a 45 km por hora en zonas costeras de Yucatán y Campeche. El pronóstico de temperatura para Mérida es de 27 a 29 grados centígrados como máxima y de 16 a 18 grados la mínima. Para el resto del estado serán de 31 a 33 grados centígrados la máxima para el sur y de 15 a 17 grados centígrados la mínima. Noticias Teleplay. Noticias Teleplay.